Música 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 Ay, morir se lo faltaba Hoy te la acercaba Ay, te lo pide a vivir Y se va a mi poraje Pues ya yo me llamo y juro Pues esa llave y un muro Ay, justo ven a ver Y se va a mi poraje Me bañaba a otro lado Como un buen enamorado Hoy por tu tranquilidad Ahora está quizá Porque había pensamiento Y ya en ese momento Te hice lo interesante Te hice lo interesante En ese momento Si la acercaba Y ya en ese momento Y ya en ese momento Y ya en ese momento Te hice lo largo Y ya en ese momento Quiero tener un encuentro de ti La 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 Te hice hoy en el santo de él Por esa llave va a dar, hoy mira un recogero Este día te hice yo para suerte y nada más Quiero dar a tu alma, pero ya no hay tanto de vida No pese a dormir en la neva, te hice yo este día Te hice yo y te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día Mi mala que actúa, hace costillas que me mueve Si en barra la carré, la baticón soy bojata Más gente que dejo nada, vuelve todo ser mi bien No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No díamos que aplicara la issue de las juntas No pese a dormir en la neva, te hice yo este día No pese a dormir en la neva, te hice yo Este día Y ped Atari 2 Se va y me da la acera, la calle a lucir la parte La llave, la llave, el costo grande, la isla y mi llave La gente se lo perdí, la gente cuando fue La llave, la llave, la llave, la llave, la llave